Bueno, Diana Preciado está con nosotros, un gusto siempre tenerla por aquí, lo mejor de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Diana, gracias. ¿Bien? ¿También festejando? Porque algunos festejaron ayer. Con banda de viento. Bueno, pero ellos van a cobrar ciento y tantos mil pesos del tesoro público. Sí, a las 12 de la noche estuvieron ahí. Y bueno, mira, hoy voy a hablar de los diputados, exactamente, estuvieron en la Cámara. Y hoy voy a hablar de la reputación de los legisladores, la reputación de los diputados y la oportunidad enorme que tienen de o quedarse en esa imagen que tienen ahorita o realmente construir. ¿Cuál es la imagen de los diputados locales? Las encuestas dicen que muy mal. No, yo venía, es más, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Dime la primera palabra que viene a tu mente cuando escuches la profesión. ¿Diputado? Bueno, para nada. Ajá. Y hay estadísticas que lo dicen, acabo de leer un artículo que dice que siete de cada diez personas mencionan una connotación negativa. Yo, mira, vienen aquí, yo voy a hablar, digo, es una descortesía de mi parte. Platico mucho con muchos legisladores en los entrevistos y luego ves que lo que a ellos les interesa, las leyes en las que trabajan, parece no importarles a nadie más que a ellos. Exacto. Y lo que a la gente le interesa, eso no llega nunca al Congreso. No llega al Congreso, pero además, Arnoldo, te decía que estas connotaciones negativas van mucho con las acciones, con los pequeños detalles de imagen que hemos hablado mucho, por supuesto con los resultados, las acciones, por supuesto que sí. Pero venía yo en camino, entonces me ocurrió tuitear la misma pregunta que te hice, ¿no? ¿Qué palabra viene a tu mente? Y el Twitter me contestó, me contestaron desde Dormilón, bueno, para nada, etcétera, ¿no? Algunos insultos. Varios insultos. Hubo una sola persona que me puso, no, nunca, hubo una sola persona que me puso gestor, ¿sí? Que debió ser un diputado o un ayudante de diputados. No lo reconocí, pero a lo mejor o algún asesor de algún diputado. O pariente. Que por supuesto sabemos que habrá diputados y ha habido en toda la historia diputados con acciones positivas, sin duda, como en todas las profesiones. Pero en México los diputados están en crisis de imagen, sin duda. Llevamos muchísimo tiempo teniendo una imagen negativa de los diputados en el Congreso. O sea, imagínate, se trata de la función pública que más cercana debería ser a un ciudadano. Sin duda. Porque teóricamente es nuestra representación en el gobierno. Ellos son los que están ahí para representar al pueblo por un lado y por otro. Controlar y equilibrar a los otros dos poderes que complementan el esquema del gobierno. Está bien, está justamente en el lugar ideal, exactamente, para nosotros poder acercarnos y que ellos se acerquen a nosotros. Realmente la imagen que ellos tienen que construir, reconstruir ahora, es muy distinta. Porque, acuérdate, en algún momento, decimos la palabra diputado, y bueno, viene el señor diputado, ¿no? Era incluso un asunto omnipotente. Pero en el régimen priista. En aquel entonces. Creías que era alguien que te podía solucionar problemas. Por los mensajes que nos enviaban. Tampoco era querido, quizás temido. No, nunca. Pero se hablaba de ellos de esa forma, que empezó con dejar, a dejar, alguna cosa así. ¿Qué pasa después ahora con esos políticos? Que ahora nos reímos de ellos. En redes sociales. En los que dibujaba Ríos, ¿te acuerdas? En los que dibujaba Ríos. Bueno, las películas, muchísimas películas de aquel cine mexicano que, bueno, se ve que hasta el tránsito les abre el paso y cerraban restaurantes. Y eso no sé si la historia está muy lejana. Pero el asunto es que ahora ellos... 50 años. Ahora lo que hacemos nosotros en este asunto de imagen, ¿cómo nosotros lo percibimos y cómo lo expresamos a través de las redes sociales? Con burlas, con memes, no les creemos, no nos gusta. Bueno, entonces, ayer que yo empecé a ver a las... un poquito antes de las 12 y a las 12, que empecé a ver todo esto, que ellos llegaron al recinto y decían, ellos tienen toda la oportunidad ahorita, a las 12.01, de sentar este precedente y empezar realmente a trabajar en una percepción positiva, que sin duda se puede lograr. Por ahí leía que es muy difícil que un diputado cambie de imagen. Bueno, no imposible, porque hay muchas cosas que los diputados no pueden hacer, pero hay muchas cosas nuevas que pueden hacer. Peor va a ser cuando se cambien al nuevo edificio, un edificio que costó 700 millones de pesos. Que ahí también ya están mandando un mensaje. Acordémonos siempre de los mensajes de congruencia. Hablan mucho de austeridad, por ejemplo. Entonces, empezamos a hablar de costos, cantidades, justificaciones, que a veces no son suficientes para los ciudadanos y entonces los actos, las acciones que hacen realmente al legislar, al proponer, al hacer realmente su trabajo, no nos llegan y parece entonces que a los únicos que les importa es a ellos. Yo he dicho muchas veces que cuando se habla de un aspecto negativo, de un político todo el tiempo, todo el tiempo, digamos, porque se viste mal, porque habla mal, porque se sienta mal, porque se durmió. Porque se porta mal. Porque se porta mal. ¿Qué sucede ahí entonces con su legislación? Algo está mal en su manera de comunicar, en su comunicación política. Algo está muy mal si nosotros solamente hablamos de esto. Que a su bárbaro de ellos le van. Exactamente. Tenemos que hablar de lo que están haciendo porque entonces hay muchos elementos que nos están haciendo ruido alrededor. Y ahorita yo a lo que voy con hablar de esto es que es el momento exacto. Ellos ya empezaron, muchos ya empezaron a hacer cosas distintas desde la campaña, un acercamiento distinto, vámonos a detalles como fotografías diferentes, mensajes distintos, etc. El doctor Jaime corriendo por las mañanas. Por ejemplo, esta parte que además el doctor tiene aparte un lugar muy especial hoy, a partir de las 12, y empezó con una campaña distinta. Me parece que era el único que hacía esto como recorriendo las calles, corriendo, este tipo de cosas en donde los mensajes que él enviaba hasta cierto punto son diferentes. Es a lo que yo me refiero. Enviar mensajes diferentes, sí, que sus propuestas sean diferentes, que se atrevan a hacerlo. Es válido. Nosotros entonces, ahí viene la parte interesante, esto es de ida y vuelta en la comunicación política. No se trata nada más que ellos nos manden mensajes y nosotros los recibamos o no. Nosotros también, como ciudadanos, debemos entonces tener esta oportunidad de, vamos a, no sé si quepa darles el beneficio de la duda, pero que nuestro ojo crítico realmente vaya en otro sentido. Yo decía, ¿por qué hablamos tanto de Carmen Salinas, por ejemplo? ¿Por qué retuiteamos y retuiteamos y nos burlamos y nos burlamos y nos burlamos? De acuerdo, puede ser, por ejemplo, que los medios lo mencionen, de acuerdo, porque finalmente es noticia, es un personaje y tal, pero los ciudadanos podríamos decir, ok, lo leí, ya supe y ahí se queda. Y no seguirle dando juego, 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 porque puede ser ahí en un asunto de comunicación social, un asunto que podría quedarse ahí, entonces los diputados dicen, ay, ya no se está hablando de mí, ya dije tal cosa y logré mi objetivo, ya logré que la gente hablara de mí. Entonces, ahorita ellos deben de establecerse en tres puntos, por ejemplo. Ellos ahorita trabajan muchísimo en su marca personal, muchísimo, desde la esencia, desde aquellos políticos que realmente son. Los diputados, bueno, faltan dos de las tres, pero ahorita, que ya se fueron los que terminaron ayer, ¿algunos lo lograron? Algunas de estas tres cosas, si quieres concluye tu liderazgo. Yo iba a cerrar con esa pregunta, lo lograrán, porque, mira, tres cosas, una que es la marca personal, que es realmente esto de estar trabajando, pero desde su esencia. Es decir, sí, por supuesto, las campañas, todos los asesores, todo lo que tiene que ver con los lineamientos que se les sugieren y lo hacen con una estrategia muy definida, debe basarse siempre en sus acciones personales, en sus valores, en todo esto. Y vivir en la mente varios políticos, si me permites. Una, y lo he dicho varias veces, no es la primera vez que lo digo, Betty Manrique, por ejemplo, me parece una mujer en la política de Guanajuato congruente con sus acciones, con su esencia, se le nota. Es decir, ella es lo que me proyecta hasta cierto punto. Ese es el primer punto. El segundo punto es cuidar mucho la imagen de la institución y el partido. Es recordar que va a permear, o sea, van a representar a su partido y su partido los va a representar todo el tiempo. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Y la tercera es el liderazgo. El liderazgo desde el trabajo de equipo real. Y hacer esta cohesión. Aunque sean diputados del montón. Claro, pero aparte tiene que ser esta cohesión. Ayer decían, bueno, es que vamos a hablar de unidad, vamos a trabajar fuera de colores. Y no lo demostraron, porque muchos iban con corbata roja y entonces habían las corbatas amarillas y entonces las corbatas azules. Entonces, vamos a univar, por ejemplo. ¿Tampoco todos van a ir uniformados? Entonces, no, no, eso fue el día de ayer. Eso no es del PRI, ¿no? Entonces, vamos a animarnos y entonces utilizar, digo, esto, hemos hablado mucho del significado y la semiótica de la comunicación política de los colores. Si vamos a hablar de unidad, entonces vamos a empezar a utilizar hasta colores distintos y hacer esta mezcla de colores en la medida en la que se pueda, porque ya se quiere gislar. ¿Qué te dice esta foto de los PRIistas? Es la bancada PRIista. Es la bancada PRIista. Bueno, mira, la diputada que está a mi derecha, seguramente el televidente de la izquierda, Lupita Velázquez, cambió de imagen. Ella se cortó el cabello. De purísimas. Se cortó el cabello, seguramente para el acto de ayer, del día de ayer. Y, bueno, yo mencionaba en mis redes sociales que… Que llegó con la tambora, es el que está en el extremo contrario, Rigoberto Paredes. Estaba festejando, como bien dices. Entonces, bueno, ahí sí, unidad con el partido, unidad entre ellos. Todos utilizaron o nada más los PRIistas. La mayoría utilizó colores sobres, color oscuro. Casi todas iban de negro, vestidos negros, ligeros, pocos accesorios, sobrios. Es decir, no hubo por ahí algo que brincar en este sentido de atuendos y este tipo de cosas que, lo que yo insisto, no nos debe llamar tanto la atención, sino realmente lo que está sucediendo con todo lo demás. Entonces, bueno, ahí la pose se ve, se ven contentos, relajados, sería antes, después del evento, que ya fue muy tarde. Entonces, este liderazgo que ellos deben de ejercer en este sentido, y tienen toda la oportunidad, Arnaldo, porque, por supuesto que una imagen puede reconstruirse, puede desde… Aparte, ellos ya empezaron en sus campañas. Deben ser congruentes. Vaya que andan vapuleados, por ejemplo, Santiago García. Exactamente. Incluso con las campañas que… Estas son imágenes del evento de ayer, que encontré por ahí en la página del Congreso, en sus redes sociales. Entonces, lo que yo menciono es esto de que si ya nosotros conocimos cómo es su campaña, cómo iba su campaña, el estilo de su campaña, qué tan congruente debe ser con la gestión. Bueno, pero en el PIRIC casi todos son pluris, hay muy poquitos que hayan hecho campaña. Esa es otra, porque decíamos, bueno, es un puesto para el que fueron elegidos. No, no todos. Y entonces ya llegan los pluris, muchos llegan con una imagen aún todavía más desgastada por el hecho de ser plurinominales. Ajá. Aquí dos de las 16 mujeres, ¿verdad?, que hay. Así es. Son 16 mujeres, aquí hay dos, Livia Denise y Lupita Velázquez, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, están ellas haciendo toma de protesta, decíamos otra vez con los colores sobrios y dejando de un lado el asunto que yo hablo mucho, el tema de la mujer no tiene por qué llamar tanto la atención su imagen en la cuestión política, sino sus acciones. Cumplen ambas, ¿no? Por supuesto, por supuesto, son muy sobrio, peinado, maquillaje, etcétera, ¿no? De los hombres también, todos los que estuve buscando, sinceramente estoy buscando por ahí algunos hierros y no. Realmente, Iván, con corbata, formales, sí, veremos si es, ahí está, es el Güero Vargas, ¿sí, verdad? Sí, con corbata subida. Ajá, con la sonrisa indiscutible del... Jesús de Cortázar. ...inconfundible del doctor. Ramírez Vargas. Ajá, en el que esté en medio, ¿quién es? Ay, no lo reconozco. Ok. Pero el del extremo izquierdo es el diputado por Cortázar, que viene a ser diputado federal. ¿El diputado federal? Sí, no, viene de serlo, pero ahora es diputado local. Ah, ya, 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 sí. Ok. Es Jesús Oviedo, chulo. Fíjate que esta imagen me gustó porque... por la sonrisa del doctor. Realmente es... ¿por qué la pongo? Él es fan de Ramírez Vargas. No, no soy fan de... Él es el cháver de dos porras hoy. Ya van dos porras hoy. Que corren mucho y me sonríe. Es que fíjate que el asunto ahí es que lo que llama la atención siempre en las campañas y en todo esto es la congruencia. Él, por ejemplo, en esto de la sonrisa, en lo que es... es lo que he mencionado, por ejemplo, del gobernador. El gobernador tiene una sonrisa muy franca, entonces debe de explotarla siempre. Y es lo que yo menciono, por ejemplo, con el doctor. Esa sonrisa franca y tal que podría, pues en un dado caso, servirle para el asunto de su imagen política, ¿no? Entonces, de lo que hablábamos era esto de estas tres... Y Márquez lo hace, ¿no? Sí, Márquez lo hace. ¿Y se aguanta siempre? No, no, no. Él es una sonrisa de risa fácil. Sí, exactamente. Eso es lo que sucede. Entonces, lo lograrán los diputados realmente reivindicar esa imagen. Yo lo veo. Es difícil, pero se puede. Pueden hacer cosas muy diferentes. Como, por ejemplo, no llegar a los recintos con este tipo de festejos. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué connotación te da? ¿Positiva o...? Negativa. ¿De qué se trata? Es innecesario. ¿Qué están festejando? Exacto. ¿Qué han hecho bueno? O sea, lo único que están festejando es que llegaron al cargo, que Rigoberto tenía 10 años intentándole, por fin lo logra. Hace tres años hasta le tomó el partido a Juan Inés Torres Landa. ¿Qué es...? Absolutamente innecesario. Sin ningún mérito llega por ser plurinominal. Exacto. No ganó nada. Se va a hacer un exceso. Es un exceso, exacto, ese tipo de acciones y... Unos panistas ahí que llevaron también porra para que les aplaudieran. ¡Qué necesidad! Tampoco es necesario. Vamos a esperarnos a que hagan cosas para que se gane un aplauso genuino. Sin duda. Yo ahí lo que... Exactamente. Ahí lo que uno esperaría en este tipo de actos tan formales, en esas formalidades... Es política pueblevina y antigua. Exacto. Es un tipo de política diferente. Sobriedad. Sobriedad. Modernidad. Deja que los mensajes... Solemnidad, además, porque aparte es un recinto... Menos folclor. Exactamente. Esto a lo mejor me suena como más a campaña política todavía, campaña electoral, perdón. ¿No? Estamos tratando de quitar eso a las campañas. Claro. Ya les quitaron la publicidad en las ciudades y todo. Entonces, abstenerse quizá... Tache, tache para los típicos. Empezaron mal. Empezaron mal con esto. Abstenerse de esto quizá podría empezar entonces a que nosotros nos centremos en realmente otro tipo de cosas. Ellos puedan lograr esta empatía y si ya... Si votamos por ellos, entonces reivindicar ese voto. Y si no votamos por ellos, entonces tratar de convencernos y ser empáticos con nosotros durante estos años. Deja de ser personajes tan periféricos en el sistema político porque lo son los diputados. Y si tienen sueño, por ejemplo, que se levanten, se refresquen y traten de... Yo sé que es muy difícil, pero es muy común la foto de que van cerrando ojos, ¿no? No, y tienen encima un tema de imagen delicada. A la hora que se muden a su nuevo palacio, eso no va a caer muy bien. Una casa ostentosa para representantes del pueblo, que costó un dineral, que les tuvieron que prestar para que salieran del apuro. Un préstamo que nunca van a pagar porque van a pagar el propio Poder Ejecutivo. Son esas acciones que deben de buscar la manera de justificarse de una manera muy asertiva, porque realmente nosotros cómo vamos a entender. ¿Era necesario? ¿Tanto gasto? ¿Por qué? Imagínate que tu arquitecto llega y te dice que te va a hacer tu casa en 200 mil pesos y termina costándote dos millones. Tú le dices, a ver... No importa, déjala, ¿verdad? Si no tienes para pagar eso, ¿qué te presta? No, pues definitivamente. No, y aparte si hablamos de casas, en la política mexicana el asunto de las casas caras tiene una connotación desde años, ¿no? Los recintos y las casas y los edificios que cuestan muchísimo a los ciudadanos. O sea, si hay dos grandes contribuyentes a la crisis de la clase política son los diputados. Los diputados y los policías. Los policías. No, también. Los diputados. Es cierto. No, bueno, es que los diputados... Por eso hoy quise decir, hoy es el día y vamos a hablar, pues, más que nada, más que analizar y esto, sino como una manera de reflexión. Estar en el momento se puede. Ojalá hagan cosas diferentes. Que se equivoquen, pero se equivoquen para bien. Es decir, que se arriesguen a lo que voy. Que se arriesguen y adelanten. Lo estaremos revisando en los próximos meses. Sí, claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. A ver si van bien o no. Ojalá. Ojalá que bien. Sí, y lo revisamos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Yo prefiero esperarme y ver y ya te diré. Bueno, ok. Porque ahorita no tienes como algún diagnóstico. Yo soy pesimista por naturaleza. Yo concedo el beneficio de la duda. Esta clase política me ha hecho ser muy pesimista. En, en, a partir de. ¿De qué? Digamos, estamos hablando generaciones. No, todo. Desde la independencia. Es decir, muchísimo tiempo. No, yo todavía les doy el beneficio de la duda. Tengo, tengo, la verdad sí tengo la, 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 la idea de que las cosas pueden y deben cambiar. Y van a cambiar. No nada más en fachada. No nada más en fachada. Ahora sí. Porque en fachada ya hemos platicado. Hay expertos, hay asesores, hay mucha gente. Ellos, los políticos, los que ayer se desvelaron, son los únicos que tienen el poder, la decisión y la obligación de hacer las cosas distintas. Los vamos sirviendo. ¿Verdad? Bueno. Ya te diré si tuviste razón o no. Ok. ¿En cuánto tiempo? Cuando discutan el presupuesto. Bueno, no, ya con el presupuesto, gran tema. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre un gusto estar contigo. Igual, igual. Que tengas muy bonito fin de semana. Aquí nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto, muy pronto. Ya no prometemos cuándo, pero Diana va a regresar, se los aseguro. Siempre yo sé que tengo las puertas abiertas aquí, gracias. No, esta es tu casa. Gracias. Desde luego que sí. Y vamos a la parte ya final de nuestra revista de la UNA, Información Local y Nacional, pero también la mesa de interlínea semanal. Es lo que nos resta. Ahorita regreso.